Hola y bienvenidos a esta nueva season de Cold Coffee. Mi nombre es Marcos Figueroa y seré su nuevo anchor. Y también apoyaré con dos nuevas secciones llamadas Red vs. Blue y Quote del Día. Yo soy Regina Martínez y voy a ser un anchor durante esta temporada. Hola, me llamo Regina Rodríguez y voy a ser la encargada de Birthdays. Hola, mi nombre es Monse y yo soy una de las encargadas de Birthdays. Hola, yo soy Gaby y voy a estar ayudando en la sección de Cumpleaños y Red vs. Blue. Hola, mi nombre es Michelle y voy a estar haciendo el segmento de Recipes. Hola, mi nombre es Maximiliano Corona. Bienvenidos a esta nueva temporada de Cold Coffee. Yo me voy a encargar de la sección de Deportes. Hola a todos, bienvenidos a una nueva temporada de Cold Coffee. Soy Gigi. Hola, soy Marí y estas son las noticias. Hola, yo soy Daniela y voy a estar haciendo recomendaciones. Bienvenidos a la nueva temporada de Cold Coffee. Yo soy Ana Paula y también voy a estar haciendo recomendaciones variadas cada semana. Hola, yo soy Priscila. Y yo soy Pau. Y esta nueva sección se llama Estamos para sumar. En esta sección nos van regalando y donando cosas a personas con necesidad. Espero la disfruten. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Bernardo Moel y voy a estar en la sección de Senior Life. Al igual voy a estar ayudando en Red vs. Blue. Entonces espero que les guste esta nueva season y todo lo mejor. Hello high school and welcome to a brand new episode of Cold Coffee. I hope you all had a great weekend. Let's get started right away with the birthday section. I hope everyone that has a birthday this week has a fantastic time. Now let's jump into the news. These are the news in less than a minute. Mexico adds 140,704 deaths from COVID and 1,641,000 infections. President Donald Trump is preparing to issue around 100 pardons and commutations on his final day in office Tuesday. The White House held a meeting on Sunday to finalize the list of pardons. The Tokyo 2020 Olympics that were originally scheduled to start on July 24 have been suspended and the International Olympics Committee said the games will take place no later than summer of 2021. Now we're going to get a quick look at the sports section. Hola Cold Coffee, bienvenidos a la sección de deportes. Hoy analizaremos el partido del fin de semana de Chivas, el Chivas-Toluca con un resultado final de 1-1. Después de esto, de la anotación que estamos a punto de ver, se iban a ampliar los espacios, ¿no? Aquí está volando la pelota y cómo llega con marca, pues le hicieron Oscar a la marca de Toluca y Límbia. Instancial de Canelo, doble rebote, Tiba la deja ahí con ese intento de rechace ante la presión de Estrada y Castañeda, sin pensarlo, saca un disparo con un tubo, la pone abajo para Raúl Gudiño que, o sea, no le da tiempo ni de acomodarse. A pesar del resultado final de 1-1, este partido tuvo muchas llegadas y se podría decir que Chivas dominó un poco más el encuentro. Muchas gracias, esto es todo por hoy. Now let's quickly jump into Miss Milstone's corner and see what she has prepared for us this week. Hi everyone, look what happened. Frida had her puppies, yay, this is something good. Since we just got news about us being shut down longer, oh my goodness, hi Frida. She's taking care of her babies. I think I'm taking care of her babies. You guys, we're starting quarter three. We need to make sure that we're keeping our work habits up, that we're doing our work, that we're paying attention, that we're communicating with our teachers, that we're not trying to multitask on Zoom, all right? Let's do this. Let's get through this crazy school year, okay? Happy 2021. We've got a positive thing of puppies. And remember to keep a positive attitude, communicate with your teachers, and let me know if you need any support or help. Have a fabulous day. We love puppies. Bye. Thank you, Miss Milstone. Now let's jump into the cooking corner with Michelle Gonzalez. Last but not least, we have quote of the day. to keep you inspired for the entire week with Marcos Figueroa. Cuando alguien critica lo que haces, dale una cachetada con tu talento. That was it for today's episode. We hope you enjoyed and see you next week. Bye. 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 Gracias por ver el video.